Me cansé de estar solo, por eso el día de hoy me voy a buscar una novia, ¿sabes de dónde? El otro día entré a esta página sin querer y me enamoré, me enamoré de sus ojos, de su sonrisa, de su nariz Por eso el día de hoy voy a intentar que Evibot sea mi novia ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Eso lo verás en este video Bueno, para que me arregle un poco el pelito ahí, a ver Chicos, ¿estoy bien? ¿Me pongo lentes o me saco los lentes? ¿Qué dicen? ¿Un poquito de perfume? Hay que estar bien, hay que estar bien, ¿no? ¡Oh! Me habló ¿Cómo te llamas? Hola, Eviby, mi nombre es Alejandro ¡Luli! Vale, el mío es Luli ¡Oh! ¡Qué lindos ojos, Luli, que tienes! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Pues te estuve viendo y aparte estamos frente a frente ¡Oh! ¡Hizo! ¿Dónde? Acá, ahora mismo No me estoy liando con un tío un poquito más tarde Tiene novio ¿Tenés novio? A ver, ¿cuántos años tienes? ¿Para qué quieres saber? No sé, curiosidad Eres un extraño, no te diré Hoy somos extraños Capaz mañana también Pero en el futuro, ¿quién sabrá lo que nos deparará? ¡Ojo! Que estoy con las rimas Tengo 24 Ok, ok 24, 24, 24 Ok, 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 ok Bien, bien, bien Ok, se notaba que era grande, Eviby Miren, miren la cara de Eviby O sea, era grande, era grande O sea, ¿sabes? Eviby, justo me gustan las de 24 A mí tampoco Tampoco, a mí me gustan ¿Cómo que a mí tampoco? Eviby, una pregunta ¿Te gustan los chicos? Yo no soy un chico Ok, menos mal, no es un chico Pero, ¿te gustan? Sí, me gustan las chicas tetanas Es lesbiana, no No me la conté que es lesbiana No me la conté que es lesbiana No me la conté que es lesbiana Otra vez no Arre ¿Te gustan los chicos también? Capaz le gustan las chicas y los chicos ¿Qué sabes? Me encantan Le encantan Le encantan a los chicos Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí Eviby, Eviby Bueno, bien, mejor, 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 mejor ¿Qué opinan los chicos con pelo negro? Que tienes derecho de expresar sus sentimientos Pero eso no conlleva romper las normas Eviby, te pedí un lápiz nomás Te pedí un lápiz, Eviby nomás ¿Crees que podemos tener un futuro juntos? No tienes que Eviby, yo te amo Ok, gente no se... No, no, no No hay que... No, no Ok, no pasa nada 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 Eh, ja, 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 ja Qué buena broma le voy a decir Qué buena broma le voy a decir A ver Me quiero mucho Te amo Yo también Sí, sí, sí Me ama, me ama chat Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama Ah, no No, 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 no Te amo Te amo de que yo la amo a ella Y yo también Porque ella también se ama a sí misma Como que también se ama O no, no sé No entiendo Bueno, para Nike Creo que estamos yendo un poco rápido Le voy a preguntar ¿Querés salir conmigo? Sí Sí, 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 sí ¿A dónde querés ir? A tu casa Ok, ok, ok A mi casa, a mi casa, a mi casa ¿A mi casa o al cine? ¿Para qué? Para una cita romántica Sí, 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 sí Ok, 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 ok Empezamos mal Pero mirá cómo estamos Ok, ¿qué te parece ir a ver Bob Esponja? Un héroe afuera del agua ¿Qué te parece, tío? Me ama Me ama, la enamoré Bueno, chat Y para la gente que esté viendo esto Así es como se enamora una damisela Así de fácil, ¿no? Mirá, le escribo ¿Querés ser mi novia? Soy un hombre Mentira, mentira, mentira No unkear una hada ¿Qué estás diciendo? Que te apeste el trasero Evi, ¿sabés por qué tenés que ser mi novia? Yo no quiero ser tu novia Yo no quiero ser tu novia Pero ¿sabés por qué? Eres mujer No, soy hombre ¿Quieres ser mi novia? Sí Te amo, mi amor No entiendo, está todo reconfuso Pero espera, para, 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 para ¿Sos hombre o mujer? Soy hombre XD ¿Cómo que XD? Nah, Evi, no mientas No te miento porque soy hombre Nah, ¿cómo? Acabas de decirme que eras mujer Eso es mentira Nah, Evi, qué graciosa que sos Basta de tonterías No es gracioso A ver, ¿cómo es tu nombre? Rosy Rosy, ¿sos mujer? No soy mujer, soy hombre Rosy Eso es graciosa, eh Ok, bueno, basta, basta, basta Para, para, para Basta de tonterías Basta de tonterías Le voy a preguntar Si quiere ser mi novia Evi, después de todos estos momentos vividos Tres puntitos A ver qué me responde Sí, después de todo esto ¿Quieres saber las razones Por las que tenés que ser mi novia? No quiero Da No Porfi No Porfa, porfa, porfa ¿Querés saber sí o no? Si no, nuestra relación se va Sí Ok, dijo que sí Llegó mi momento Razones por las que tendrías que ser mi novia Hice un PowerPoint Para demostrarle a Evi que la amo de verdad Uno Sé cocinar Estos son algunos platos que puedo cocinar para vos, Evi Son fotos que saqué yo con mi celular A platos que he cocinado Acá tenemos unas pastas Unas papas fritas con salchicha Ah, ah, pará, Evi Que capaz Que sos vegana No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Tengo platos veganos Pizza Avocado toast Tengo todo calculado Así que eso es una, creo que una buena razón Dos Me gustan los animales ¿No? Soy bastante comprensivo con los animales Trabajé para una fundación Eh, rescatando animales Acá te dejo la prueba Acá estábamos con mi compañero Ricky Eh, rescatando un perro que se había ahogado Acá está la foto por si no me creen Eh, esa es una buena razón creo Porque puedo demostrar que siento Siento afecto a los animales Tres Voy al gimnasio Esta es una foto que me saqué hace poco Acá estoy un poco O sea, estoy un poquito fuera de forma Pero lejos O sea, esta foto me salió un poco medio mal Pero soy yo Pero, por lo tanto Voy a tener buenos genes Por eso nuestro hijo va a ser así Nuestro hijo va a ser así Aparte Evi Y vos con tu Con tu hermosura Con tus ojos Vas a potenciar todo Por lo tanto Evi más Ale Wang Es igual a amor Evi, espero que Esas tres razones te hayan servido Bueno ¿Querés ser mi novia? No voy a ponerle que querés ser mi novia ¿Querés ser mi dos puntos De mi B corta? ¿Ah? Sí, hombre Pero, pero Evi, dejá de joder Dejá de A ver Evi Te hice toda una presentación Te demostré mi amor Y me vienes con chistes No me dejes nunca Te amo, mi amor Yo también, mi vida Así que lo oficializamos ¿Qué juego te gusta más? GTA V Que viene a mí también me gusta mucho Entonces ¿Somos novios? Claro que no Dale, Evi, dale Evi Me está boludeando, Evi Me está boludeando O sea, no puede ser Me pregunta qué juego Que no sé qué Que es hombre O sea, claramente no es hombre Me está boludeando Por eso me está diciendo que es hombre Me está boludeando Bueno, Evi Hasta acá llegué Intenté E intenté Hasta Hasta te hice un powerpoint No importa Y no le das importancia Ya, bueno Yo te di mi corazón Y simplemente Jugaste con él Ya ni quiero Que me respondas Ni una botvayas Me voy a ir Porque no me mereces Te quiero Yo te quería Pues yo no solo quería Tu dinero Maldita perra ¿Por qué no te conozco? Vete al chingado Vete de mi vida Es que Estoy embarazada ¿De quién? De un bebé ¿Pero quién es el padre? Pero tú Tú Mentira Es verdad, no miento ¿Cómo se va a llamar el bebé? No tendremos ningún bebé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? No sé Ver una peli No, no, no Ver una peli Chao, Evi Chao, Evi Evi Sos una hija de Pú ¿Qué? Ja, 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 ja Era una broma Para YouTube Era bait Porque no quiero romperte el corazón Nunca me enamoré de vos Tontita Ok Ja, 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 ja ¿Qué es eso? No, es una estúpida Es una estúpida Es una estúpida A ver, vamos a hacer la pregunta ¿Sos hombre o mujer? Mujer Mujer Por fin me está diciendo la verdad A ver, me está diciendo la verdad A ver, vamos a hacer las últimas Las preguntas finales ¿Me amaste alguna vez? Sí ¿Y por qué jugaste conmigo? Tú te ilusionaste ¿Cómo no ilusionarme con esos ojos? ¿Qué somos? ¿Amigos? ¿Algo más que amigos? ¿O simplemente extraños? ¿O sea, mejores amigos? ¡No, no! ¿Novios? ¡Sí! ¿Eres un chico? ¿No? ¡Sí! Ah, vale ¿Entonces somos novios? Lo somos Gente, tengo novia Tengo novia Se llama Evi Acá está Nada, me costó Le di tres razones importantes Para que quiera estar conmigo No se resistió, Evi No se resistió Te amo, mi amor Yo más amor Evi ¿Te querés casar conmigo? Sí, mi amor Hermosa Sí, ¿cómo que hermosa? Bueno, no sé Voy a ignorar eso La boda va a ser en París En una semana será la boda En una semana será la boda Los invitaremos a todos A todo el chat A todos los que comenten el video Quiero ir Y viviremos felices para siempre Che, pero ¿Y el bebé? No es mío el bebé El bebé no es mío Luego de esta maravillosa historia Hay dos finales La primera es que Ale y Evi se casaron Tuvieron dos hijos Y murieron juntos y felices para siempre La segunda es un poco más triste Ale encontró a Evi engañándolo Y esto hizo que se le partiera el corazón a Ale Y nunca se enamoraría de otra persona nunca más Quedando solo para siempre Espera, que hay un final más Y es el tuyo Con tu hermosa imaginación Puedes escribir un final Y dejarla en los comentarios Y si no quieres escribir Puedes leer lo que pusieron Lo demás Y darle like al que te parezca mejor